Buenas tardes mis queridos educados, en esta oportunidad vamos a trabajar el movimiento circular uniforme, recordando los conceptos de frecuencia como el número de vueltas, el número de revoluciones sobre o por unidad de tiempo, recordando el periodo, lo representamos que es la T mayúscula como el tiempo sobre el número de vueltas, analizando ambas nos damos cuenta que son inversamente proporcionales de la frecuencia de 5 a 1 sobre el periodo o de alguna manera el periodo de 5 a 1 sobre frecuencia, de manera análoga al movimiento circular uniforme vamos a trabajar, aquí no vamos a hablar de velocidades lineales sino de velocidades angulares, y lo vamos a representar por la letra omega, entonces va a ser igual en vez de distancia, un teta que es un ángulo sobre el tiempo, y el ángulo aquí se mide siempre en radiales, entonces las unidades que me quedarían de omega serían radiales por segundos, una otra manera de hallarlo que es muy útil, omega, es reemplazando teta por una revolución que a cuánto equivale, a 2pi, entonces y cuál es el tiempo de una revolución, pues el periodo, entonces sería igual a omega, omega sería igual a 2pi sobre el periodo, o cambiando periodo, que es inversa en la frecuencia, sería igual a 2pi por frecuencia además, como aquí la velocidad cambia constantemente, se presenta una aceleración, la aceleración lo que llamamos aceleración, centrípeta, y la calculamos como el producto de la velocidad angular al cuadrado por el radio, recordando, o que el radio, pues manejando las unidades en nuestro sistema en metros, en este movimiento recuerden que lo que es constante es la rapidez no la velocidad del cuerpo, muy bien, y por último la velocidad lineal, en cada momento como se determina la velocidad de la partícula o el cuerpo, multiplicando su velocidad angular por el radio de giro, entonces ahora, repiten, una partícula da 1500 revoluciones de 30 segundos en una pista circular de radio de 20 centímetros, determine el movimiento, determinar el movimiento que es, determinar su frecuencia, su periodo, su velocidad angular, su velocidad lineal, y su aceleración centrípeta, entonces comencemos, frecuencia, número de vueltas sobre el tiempo, listo, entonces me queda 50 segundos a la menos 1, porque las vueltas son las dimensionales, segundos a la menos 1, lo que llamamos hertz, 50 hertz, quiere decir, o que me indica, que da 50 vueltas de cada segundo, eso es lo que me indican un hertz, ciclos por segundo, ahora el periodo, ah pues es igual a 1 sobre frecuencia, entonces me da 1 sobre, ¿cuánto me dio este? 50, ok, un periodo de punto 0,2 segundos, o sea que para dar una sola vuelta ¿cuánto se demora la partícula? y, bueno, miren, la, la que la, esto viene siendo como el 2%, muy bien, ahora pasemos pues para omega la velocidad angular, aquí es igual a la velocidad angular, 2pi por frecuencia, entonces 2pi por la frecuencia que es 50, o sea que tengo 100pi, y ¿cuál es la unidad de la velocidad angular? la llana por segundo la velocidad lineal, la velocidad angular por el radio, tienes que tener en cuenta que como nuestras unidades, las distancias son en metros, utilizadas, las distancias en metros, entonces como tengo 20 centímetros la distancia que utilizo, ¿cuál va a ser? 0,2 ya ha convertido en metros, entonces multiplico, ok, yo obtengo 20pi, ¿qué unidad me da la velocidad lineal? y por último, la aceleración centrípeta, resulta del producto de la velocidad angular al cuadrado por el radio, opero, entonces me quedaría 2000pi cuadrados, ¿y en qué unidad es la aceleración centrípeta? 0,2 ya ha convertido en metros cuadrados, ¿me dice entender mis queridos educados? sí, queridos profesores no, 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 patience siOR, que sea, ¿cuál va a ser? sí, la aceleración sí, por一次 siOR